Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia la verdad bastante bonita, impactante Y es que un jugador ha conseguido recaudar un millón de dólares para combatir el hambre en África El jugador es básicamente Aten, ¿vale? Ese es su nick A-T-H-E-N-E Y la verdad es que ha sido totalmente una sorpresa, ¿no? Lo ha conseguido básicamente abriendo una campaña de donativos y tal Haciendo streaming, bastante streaming, es un jugador bastante famoso, ¿no? La verdad, pocas personas no lo conocen, la verdad Igual aquí no se conoce mucho al chaval Pero la verdad es que sí que es bastante famosete Y bueno, aparte de él, DC Entertainment también ha aportado unos 500.000 dólares Que es una cantidad bastante también alta Pero bueno, lo importante es que se ha conseguido reunir un millón de dólares Y va a ir todo destinado a los africanos, a África, para combatir un poco el hambre La verdad es que esos niños que están pasando calamidades no molan para nada, ¿vale? Yo pienso que todo el mundo debe tener una infancia feliz Y sobre todo poder comer, ¿no? Poder llevarse algo a la boca de poder comer, ¿no? La verdad es que es una gran putada todo esto Y bueno, por lo menos hay personas que se preocupan por el mundo, ¿no? Cogen su fama y la cambian, por decirlo de alguna manera, por donativos Que realmente pues llaman bastante la atención Y bueno, llegar a un millón de dólares es increíble O sea, yo sé que si lo hiciese jamás llegaría a esa cantidad ni de coña Es imposible Y bueno, nada más chavales Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!